muy buenas a todo gente que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a rise of the running continuamos gente estamos en el distrito del placer y estamos junto a ryoma aquí está esperándonos para avanzar con la historia principal como no yo comenté de que estaría haciendo cositas fuera de grabación de cosas secundarias de limpiar zonas de mapa está haciendo alguna cosita no mucho porque mucho tiempo la verdad pero he estado haciendo alguna misión secundaria he limpiado unas zonas y he descubierto nuevos estandartes vale así que sí vamos a continuar con la historia principal teníamos aún que terminar esta misión que es como que es una misión que dura la vida nunca acaba parece ser pero bueno vamos a terminar supuestamente ya hoy vamos a hablar con el reyoma a ver qué nos cuenta te vas a casa no he oído que buscas a alguien que llegó en los barcos negros taca me lo dijo entonces has averiguado algo sí ahí lo tienes ves te dije que había que venir aquí y hay más ya sé lo de ese incidente pero katsura es un tipo que vale la pena conocer podría necesitar tu ayuda con alguna cosa te recomiendo no contrariar lo me aseguraré de que tenga la cabeza despejada así que me parece que deberías ir a verlo está en la taberna sakura ve ahora y lo encontrarás seguro que puede ayudarte a encontrar a quien quiera que estés buscando voy a seguir buscando al maestro showing cuando lo encuentre te lo presentaré lo prometo ahora tú y yo somos amigos de verdad no hay ninguna duda si alguna vez tienes problemas por favor dímelo muy bien encantadísimo de la vida reyoma vale el objetivo de las misiones actualizados vamos a ver misión hay otro mitad nivel 5 50 ahora estos son otras misiones de vínculos parece como que son nuevos pero teníamos que ir luego a éstas a ver digite la taberna sakura ok que está justamente veamos aquí mira y de hecho hay un estandarte que pues vamos a añadir otra misión del nivel 6 vamos a ir a pata yo creo no vamos a caballo a ver esta dirección vale tenemos estandarte no me deja activarlo todavía este era el el borrachillo en visto en algún sitio contra que peleemos en el anterior capítulo quiero ver quieres volver a cruzar las espadas dioma nos presentó te digo eso no yo creía que espiabas para el si le digo eso no es igual saca las espadas volviste a beber de más verdad me temo que sí el camarada me dio una merecida tunda y lo peor fue que aunque hubiera estado completamente sobrio lo habría pasado muy mal tu habilidad con la espada es fascinante pero pareces autodidacta te recomiendo que te pongas a prueba en un buen dojo gentsuis estaba marchando justo a eso aunque tampoco había pensado olvidar sus demás estudios no me extraña que sea el favorito de shoin yoshida esta condenada ciudad está llena de forasteros que actúan como si fuera suya echar los de nuestras tierras exige fuerza no diplomacia este es el momento de mostrar al mundo la fuerza de nuestras espadas en nombre de este país divino ya empieza otra vez voy a apostar últimamente ando falto de dinero donde están tus modales sin saco muestra cortesía con nuestro invitado quieres venir la suerte te acompaña tengo la sensación de que ha sobrevivido a más de un buen rasguño vale baishamishi bases de facción en estos tiempos de agitación nacional la gente suele organizarse en bases donde se reúnen quienes comparten su lealtad a favor o en contra del shogunato los comerciantes que negocian las bases venden objetos especiales a los mismos de su facción vale base en contra del shogunato base neutral base a favor del shogunato vale osea en contra está en verde y a favor en morado neutral blanco vale ahi necesita un poco de ayuda vale vale vamos a ver me han salido mas misiones no ahora si bastantes mas eh eh vale seguimos con la misma osea que donde hay que ir ahora no hay que ir con taka que no hay que ir con kohoro katsura vale uno esta aqui uno es este espera tengo que activar el estandarte vale ah que ya esta activado vale osea nos hemos tocado y ya vale y aqui que lo que la tabernak sakura vale siempre tengo articulo y este que es comercio en las bases si se fueras un icono de facción con una base determinada aumentar la cantidad de objetos disponibles en la herreria la botica y con el mercado de dicha base ah mira sin problema vale este tema con monedas de estas también pero es que tengo muy pocas monedas de estas y veo muchas cosas que se venden con ese con esa moneda no lo entiendo y esto caja de herramientas y aqui unas armas también vale sin problema vender es que no entiendo porque ya digo esta moneda no estamos consiguiendo apenas vuelve cuando quieras no se donde debe ser de conseguir pero bueno a ver hablemos con este puede que no lo parezca pero esos dos jóvenes parecen prometedores creo que deberías conocerlos el dojo de gensui está aquí en yokohama y creo que sé a donde se va shinshaku quizá debas unirte a ellos me han dicho que puedas que puedes ayudarme exactamente roma me recomendó veo que su capacidad para conectar personas sigue superando la mía escucha no tengo problema en ayudarte pero voy a necesitar un favorcito a cambio a ver que favorcito dime que te parece la situación de nuestra nación aquí estamos con las potencias occidentales rodeándonos cada vez más aún así el demonio rojo habla con américa y no admite oposición está decidido a firmar un tratado desastroso para nosotros este es en verdad un momento crítico para japón no entiendo nada de política ese sería yo en plan no es que no entiendas que además no quiero ni saber tienes razón te voy a decir no entiendo de política quizá ahora no te interesen estos asuntos ni ahora ni nunca pero te aseguro que con el tiempo lo harán ha llegado el momento de crear un nuevo comienzo para la nación ese es el juramento que hicimos el maestro shoyn y yo pero en esta coyuntura tan crítica se desconoce el paradero de mi camarada cuando se firme ese tratado ya será tarde si sakamoto confía en ti yo también nuestro plan es matar a harris el consul americano y detener las negociaciones pero para lograrlo necesitamos más guerreros capaces de nuestro lado te estaríamos muy agradecidos si decidieras unirte he oído decir que estás buscando a la samurai que llegó en el barco negro dicen que ahora está trabajando como guardaespaldas de harris cuando ataquemos al consul la persona que busca se aparecerá seguro esto nos da un objetivo común no es así pero no es necesario que contestes ahora si deseas unirte ven a vernos frente al consulado americano espero verte allí de golpe se ha escuchado flojo si que me he dado cuenta que el otro día lo comentaba el juego tiene muchos fallos técnicos bastantes tanto gráficos como incluso de audio a veces veo caminos de la historia en esos tiempos de vida hay mucha gente que tiene sus propios planes las decisiones que tomes como protagonista influirán en las recompensas que puedas recibir y los vínculos que puedas desarrollar misión en contra del shogunato misión neutral misión a favor del shogunato misión neutral vale osea que afectará el desenlace de la historia osea que este juego probablemente tenga diferentes finales con lo cual lo mas normal es que hagamos siempre misiones o a favor o en contra claro unirte a cachula en el consulado pero esta en verde entonces iremos en contra entiendo yo si me uno a ellos osea no no yo no te contaca y esto que me marca aquí que es es esto vale taberna pero claro si yo entro aquí y se supone que hablo con estos no me entiendo muy bien que hay que hacer bueno en este caso vamos a ir aquí ahora vamos a ir de un viaje rápido pero claro que no lo entiendo osea hay que ir a favor o en contra en mi caso porque me marca y ahora pero esta es la misión principal unirte a cachula en el consulado unirte con Taka a ver Taka está aquí Taka está aquí a ver está arriba ahí estás a ver que dice has vuelto Kichi me ha dicho algo bastante interesante en el consulado americano ha cundido el pánico parece que se preparan para el ataque de un grupo que quiere atentar contra la vida de Harris un alma caritativa debe de haberse ido de la lengua quizá entre la confusión puedas aprovechar una oportunidad para acercarte a Harris es muy probable que aparezca la guardaespaldas con la garra de demonio por qué me cuentas todo esto no te preocupa Harris usar la intimidad de forma elocuente por qué me cuentas todo esto voy a decirte si porque, verdad? lo prepararé todo para meterte en el consulado nos veremos allí, verdad? vale ah, ves ahora sale me puedo unir con Taka o con Katsura para ir a favor o en contra ah, no, hostia la cosa es que hago voy a favor o en contra imagino que, claro, lo que decimos vínculos con detractores del Shogunato se reforzará tu vínculo contra el Shogunato un vínculo más estrecho te hará obtener objetos especiales y beneficios en las bases contra el Shogunato de defensa de toleración que la facción que apoya al Shogunato se reforzará tu vínculo a favor del Shogunato claro bueno, pues es que al final Erroring vale, aquí es como que podemos conseguir si aquí está, en contra o a favor descuento en tienda, descuento en tienda, kimono de estudiante aquí como que hay más cosas, no? veo personaje luego también si es verdad que aquí, pues hay muchos más más aliados significaciones de vínculo, suboficial de policía pues yo no sé si creo que voy a ir en contra, te diría es que al final realmente se supone que es lo suyo, ¿no? sí, bueno, vamos a ir en contra creo ah, mira, aquí están los dos, ¿no? luneta que ataca en el consulado luneta ataca hostia, no sé exactamente qué hacer, eh luneta ataca en el consulado bueno, en este caso tenemos que hacer un viaje rápido eh, lo voy a acercarnos a esto y ya decidimos vale eh, pido caballo claro, aquí está él tiene que andar por ahí ¿qué tal estás? vamos con él ah, has venido los demás ya están en sus posiciones parece que hay más seguridad de la que esperábamos aún así, si logramos llegar a Harry's la samurai que busca se aparecerá si unimos fuerzas, todos lograremos lo que queremos dime ¿qué te parece? yo me encargo espléndido ahora esperemos nuestra ocasión de todas formas, supongo que podemos en cualquier momento en otra misión decantarnos por el show nato pero yo creo que lo suyo es en todas las misiones pues ir en contra, ¿no? si elegimos esto, pues ese camino será seleccionar aliados de momento solo está arriba, vale equipamiento y todo rollo, pues de momento con lo que tenemos ahora ya veis que tenemos alguna ermita nueva y demás almacenamiento hasta aquí aún no voy a entrar en almacenamiento mira, aquí tengo los objetos vale pues vamos a iniciar que ambición vamos, vamos vamos estoy con una gripe, gente si me veis mucho así ya sabéis vale que chían tanto toma toma ojo hay uno con una troika ahí, chaval ¿dónde está el...? ¿dónde está Rioma? ah, que le está pegando con la... la toma por saco la toma por saco échame una mano que se está quemando el tío pero que hace ahí pero se ha quemado el solo, me está diciendo que se ha quemado hay dos aquí hay dos aquí he bajado la guardia ay, yo le decía yo ¿qué coño hace esta aquí, tío? vaya tela ahí hay otra arriba está muerto, eh buena puntería, eh, tengo ¿cómo era? creo que si me curaba ahora se curaba él también a ver pero se cura muy poco, ¿no, él? hostia porque no hay alguna forma... aguanta... aguanta aparecer esto mierda ah, que no estaba muerto, es verdad ahora sí no había muerto todavía ¿dónde está él? es que lo jodido que yo no sé si lo puedo curar a él de alguna forma hostia, aquí hay uno mierda oye, no no tienes buena cara ya lo sé, ya que no tengo buena cara tengo una gripe encima poma, mi cabeza vamos allá tenemos... fusil americano uniforme de la marina vale a ver, vamos a mirar un momentín no sé que tengamos un fusil mejor y tanto armadura esos son... esos no me gustan nada 10, 49, nada vale y ermitas, pues nada no creo que consigamos cosas mucho mejores aquí pero bueno a ver qué es lo que hay por aquí aquí arriba he matado a este que se queda troika ah, lo puedo utilizar, ¿no? preparar a ver qué tío hay uno hay uno tú, mira, mira, hay uno ahí vienen repíralo dispuesto por aquí que salen todo el rato, ¿o qué? que refaurean todo el rato los enemigos, me están difíciles de decir ¿eh? me da... me da basura si se repaunean de ahí agradezco me da basura le y está me da Este era un formidable Llave del salón de baile Tío, tío, maldito Maldito que es el mando, tío Sí, se le bastecen, no sé Digo yo que pillaré un mando nuevo, tío No tengas prisa Me tiene hasta las narices El maldito Trif me tiene hasta las narices, os lo prometo Vale, 500 No, no voy a gastar pasta en estas cosas porque No me es necesario ahora mismo Crear, a ver Por supuesto Mejorar En verdad te piden demasiado por Por supuesto Desmontar eso sí Aunque al final tengo demasiadas armas Eso ¿Es todo? Sí, está nueva, ¿eh? Mandolio decorativo Muy bien Estos gorritos Eso ¿Es todo? Muy bien Yo creo que fuera de la acción he estado desmontando un montón de cosas que había conseguido Eso Pero ¿Es todo? Y rápidamente consigues un montonazo de cosas, ¿eh? Muy bien Al final lo que Me he dado cuenta que en este juego es mejor desmontar que vender, ¿eh? Por eso Ya os lo digo Porque vender No te dan casi No te dan apenas dinero ¿Me entendéis? No sale a cuenta, vaya Ay, por aquí no puedo tirar por ahí Tengo que ir por otro lado, ¿vale? Dios, qué guapo tú No he destrozado a ese ¿Qué es lo que hay? Hay un muerto No voy a ir por aquí Tierra Oh, Dios Me encanta Me encanta, vive Y aquí hay otro de estos El otro es olvidable No sé dónde debe estar Pero A ver por aquí está A ver por aquí está Calera Que escabechina acabo de hacer, tío Qué guapo Esa es por la puerta Onde tengo que ir Al igual aquí está El otro es formidable Claro Pues aquí está este Este es la tranchada Tú Ah, pero mira Espera, espera Que hay un cofrecito Si me lo permite El mandito de gris del mando Arco largo Le prometo Le prometo que esto está Al nariz del juego este No, del juego este Pero no la crítica Del mando Me encanta Vale, vamos para aquí, ¿no? Ahora Aquí sí viene un boss Fijo Que no se te ocurra Ponerme un dedo encima Hostia 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 Hoja gemela Me recuerda un poco al Sekiro Con ese brazo Uy, esto va a ser complicado Esta es la del barco, ¿no? Apartate de mi camino Que guapo Esto es muy fácil No está mal No es suficiente Venga ya Eso es todo Tu destreza No ha cambiado En absoluto Dios 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 En mi camino Los enemigos que pueden cambiar de arma Eficaz y ineficaz Vale O sea ¿Y cómo lo sé yo esto? Vale Ahora estoy bien Me pone ¡Bravo, carona! Hostia Hostia ¡Viva, carona, 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 carona! guau qué pasada qué guapo combate por fin nos encontramos y lo haces esto si la agra ya lo entenderás algún día guay este combate baja el telón sube el telón me ha gustado muchísimo has descubierto que tu camina sigue con vida informe a captura o sea ves este combate tío me ha molado porque necesitaba mucho de tu habilidad para poder pasártelo me pasa la primera tengo que decirlo pero ojo era muy dura me he quedado sin salud me he quedado sin pociones ni nada pero muy guapa esta visión me ha gustado ah sigues con vida es todo un alivio sabes de verdad creo que naciste con suerte tampoco es que esto haya funcionado claro por lo que sé harry se ha escapado has encontrado a la samurai que venía en el barco negro bueno se ha capado así que pudieron detener incluso a alguien como tú pero llegar tan cerca de harry no es nada desdeñable los americanos nos estaban esperando es como si alguien les hubiera avisado basta de tonterías sé cómo te sientes pero esas especulaciones no nos ayudan acabarán firmando el tratado sin duda debemos aceptarlo pero no nos rendiremos puede que el demonio rojo y los americanos te estén buscando pero te ayudaremos al fin y al cabo ahora estamos en el mismo barco bueno hasta la próxima vale vamos a ver kogoro katsura este al igual ahora claro porque hay momentos en los que se supone que podemos ser o sea pues tener dos aliados quizá también se unirá para poder combatir junto a él están firmando el tratado pese a los apuros que sufrió harrys acabó firmándose el tratado de amistad y comercio al final la corte imperial no lo ha aprobado se lo hemos intentado explicar pero no han accedido a escucharnos y ahora hay gente que está pidiendo nuestra cabeza y que cree que le faltamos el respeto a la corte imperial ya no hay vuelta atrás si llegara el momento de expiar nuestros ángeles seré yo quien pague el precio con este acuerdo trascendental japón se abrió al resto del mundo vale pues que se abra el resto del mundo asco eh tío está con gripe tío piso que solo de un día pero está hecho una mierda desarrollo personal en este mundo caótico encontrarás personas que agregan fuertes desoros y ambiciones ayúdenles cumpliendo misiones de vínculo para desarrollar sus habilidades cumplir una serie de misiones de vínculo para ganar piezas de equipo especial eso es lo que tenemos que hacer también que eso sí que seguramente voy a hacer y quiero hacer dentro de lo que son los capítulos de la serie has alcanzado tu primer vínculo territorial de nivel 3 has realizado suficientemente uno de tus vínculos personales territoriales o de rol y has alcanzado el límite de nivel de vínculo vale misión cumplida en contra del shogunato vale pensar tantas cosas nueva arma conseguida bayoneta hostia que guapa esa juguero kachura nivel 1 persona conocida a ver la arma esta que hemos conseguido vale ah mira que aparecen ahora la sombra de yokohama ahora con taka o sea aparece en la misma misión vale pero es para ir en contra o a favor o sea más en todas las misiones de la historia principal parece que van a ver siempre las mismas misiones pero como digo pues en diferentes eh facciones o a ir en contra o a favor vale a ver 106 pero este es un bayoneta anticuada no me gusta nada me echaba que era otra cosa eh como se puede probar ¿no? pero le veo un poco raro a ver la arma secundaria armadura mejora un poco esto nada aquí nada tampoco y aquí inventario el daño de la arma que hay muchas cosas de esas que tampoco la estoy utilizando eh si os fijáis que podrían ser de mucha más utilidad pero bueno a ver estadísticas tenemos tenemos dos puntos dos puntos se me permite que me merecen más resultados de pares honores ¿cómo? ah esto es un videojuego que era aquí en este aumenta el daño que causa viento violento daño aumenta el daño que causa los ataques de carga que ataques de carga claro que esto aquí pide 5 aquí pide 2 a ver carisma me gusta el daño que reciben los aliados inactivos este también ¿eh? solo junto después de asestar un golpe para juntar las manos en un movimiento es para robar este este me parece bueno este me parece bueno para que no reciba tanto daño el aliado que esté en la misión me parece buena idea aquí pues tampoco es que hay nada de otro mundo psicopedia mapa pues vamos a ver taberna esta es la siguiente misión vamos a mirar un momentito las misiones que tenemos somos nivel 8 es que tengo aquí estas por ejemplo que se supone que son de vínculo y para conseguir dinero y cositas me viene bien hacer alguna de estas pasa que está a tomar por saco esta es la de misión principal haremos alguna de estas la mala racha yoshida yoshida shinden a ver esta está está aquí vale la mala racha vamos a hacerla gente tiene esta ubicación es que al final como digo pues hay que ir haciendo estas misiones también alguna de estas para a ver vale tendría que crear esto del campo de tío que ni siquiera aún no lo he visto aún ni para qué sirve pero vale aquí siguen vendiendo cosillas comprar mejorar estoy diciendo que lo de mejorar lo veo absurdo no le veo puede montar cuatro cosas para vaciar más que nada es verdad que me había acordado que había opciones seleccionar todo como era para seleccionar seleccionar varios cuadrado eso es si no te iba muy lento esto vale pues yo creo que ya confirmar así limpiamos un poco lo que no me interesa vale vámonos de aquí lo que sigo lo que pasa es que tenía que haber creado más más cositas más pociones ¿me entendéis? pero bueno en todo caso ya la haré en otro momento no creo que venga de esto ahora si me parece a mí no sé si es porque tengo puesto el auricular que lo tengo cargando y al igual está configurado de otra forma pero escucho al juego más fuerte no sé si será por eso a ver que dice este buen hombre hombre está bien está bien eso le pegas una paliza a uno y encima me recompensa cuéntame más un sinvergüenza me ha estafado y se ha quedado con mi dinero joder lo he visto por un descampado que hay más adelante venga ve a darle una paliza te recompensaré debidamente me hace gracia como lo dice en plan venga dale la paliza ya venga yo me encargo muchas gracias sabía que no me defraudarías estaría ahí en plan ok visión comenzada la mala racha vale o sea básicamente aquí los seis faroles esto que es vale el tema de la fotografía ya viste que en el último capítulo conseguimos la cámara de fotos y pues lo típico que te pedirá hacer fotos de toda zona vaya que te pide foto de aquí o de donde no sé no sé qué no te lo marca ¿no? donde es la fotografía los seis faroles como no se refiere a esto no creo ¿no? a ver es que no sé si a ver ahora me marca más para ahí al igual la foto es ahí de arriba y está haciendo el tonto aquí abajo a ver vamos a subir será esto al igual a ver no sé es que no te marca exactamente en ningún lado alguien que te guarda rencor me ha pedido que le eche una mano te voy a decir esto te equivocas no ha sido culpa mía te digo que soy inocente por eso me dejaste marchar antes o es que tenías motivos para dejarme con vida sí este lo dejé con vida sí ¿por qué no te alías conmigo? prometo que no te arrepentirás aquí el que me alía a él vale aliémosnos esta vez pienso acabar contigo ¿qué hago tío? pero no creo que sea para matar al otro ¿no? a ver genial al fin y al cabo somos viejos amigos vamos allá denotan los hombres de aspecto sospechoso 0 de 5 curioso yo lo que no entiendo es lo de la fotografía esta no sé porque no te pone en ningún lado los 6 faroles ¿cómo sé yo lo que es los 6 faroles? exactamente no está muy bien explicado esto pero bueno vamos por aquí esto va a ser bastante fácil oye intentas jugar conmigo pues ahora mira op tardo toma un loa chaval también se notaba que esta misión es de nivel 4 si ese desgraciado hubiese tenido algo que hacer contra nosotros aún así has estado increíble ¿dónde has aprendido a luchar así? si necesitas ayuda con algo importante avísame vendré volando cuenta con ello vale ya está bueno esperaba que pensaba que si hago algo más pero bueno Gonzo la mala racha misión cumplida el 0 no se la conocida a ver equipamiento aquí me han dado cosas bastante bastante más flojas claro para el nivel que era la misión lógico 76774 la joya negra al final estas me las quiero sacar de en medio porque lo que dice son de nivel muy bajito y aquí ya podría empezar a ser nivel 9 ya podría empezar a hacer muchas de estas de aquí de hecho iba a planear algo en la caballa de la montaña cerca del puesto de Jodogaya los hombres los hombres de Tosa y estas son como el sacerdote principal de los santuarios busca ayuda estas son secundarias ya las importantes realmente son estas estas que son de vínculos y luego esta la principal esto ya son secundarias esto es lo que digo prefiero incluso estas cosas de fotografía prefiero hacerlo fuera de grabación voy a hacer esta la joya negra a ver mapa y esta está aquí nivel 4 vale pues vamos a coger caballos no esto no esto para cambiar la hora no me interesa vamos a ir para allá y esto que es sobre a ver que hay aquí que guapo eh ahí hay algo ahí a ver espérate un tesorito este está mal hay que ir para ahí hay que ir para ahí ¿no? oh la haré oh mira está ahí hombre el mundo el mundo que tiene este juego es chulo pero ya les digo sigo pensando lo que os dije el otro día me parece que el God of Tsushima era mucho más bonito que este incluso vale ¿qué hace ese desnudo así? ¿eres samurái? debes ayudarme a cambio de una recompensa claro quizá no lo parezca pero tengo muchísimo dinero tienes que creerme soy comerciante de Gran Bretaña pues bien hace poco en esa cueva de ahí encontré carbón pero en cuanto lo encontré un grupo de bandidos salió de entre los arbustos y me despojó de todo lo que llevaba y siguen ahí dentro no pienso permitirlo no dejaré que se queden con mi carbón mis posesiones ni con mi maldita ropa por favor ve a esa cueva y recupera mis pertenencias le has robado todo le has robado todo yo me encargo muchas gracias vale vamos allá le une carbón le une carbón vale ¿a dónde tenemos que tirar? para hacer esto ahí es que le ha dejado literalmente sin ropa sin nada ahí hay eso pero bueno ahora mismo paso aquí parece que hay una cueva eso es el enemigo bueno débaro al fuego dégolpe hay beast aquí hay otro aquí hay un par porque veo no me cago no le estoy dando no le estoy dando ¿se ha atado al fuego? no vale ahora ha sido un poco un poco feil esto el único carbón vale y el otro el otro está por aquí se supone también la cueva esta entiendo yo ha caído ahí odio 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 te lo juro el maldito gris de los cojones todo y 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 Le he pesado la cabeza, tío. La madre que me traga al mundo. Y aquí está el otro carbón. Equipaje del fraco. Ah, aquí está la ropa de él. Pero mira, esta misión me ha gustado. Me ha gustado. Y el otro carbón, ¿dónde anda entonces? 65, me marca para allá, ¿no? No entiendo. ¿Entonces aquí está en otro lado? Esa es la salida ya de... A ver, vamos por aquí. Ahí hay otro cofre arriba. Voy a intentar subir, a ver. Por aquí. Mira, otro cofre no sé, pero... ¿Habéis visto el sonido que va a hacer la sandalia esta? De maderita. Eso está bien hecho, ¿eh? ¡Uy! Sombrero veneciano. Qué bueno esta, ¿eh? Me gusta. Se ve bonito ya, se ve bonito, ¿eh? 53. ¿Por qué no me deja? Está como bloqueado, ¿no? Y el equipamiento... Ah, será por eso, porque es de 11. ¿Y qué pasa entonces? ¿No me sirve? Me lo he puesto, ¿no? Encima campeón imponente. O sea, tengo dos piezas de esto. Pero me lo he podido equipar al final. No sé por qué me sale el cerrojo. Quizá no va a hacer efecto por no tener nivel suficiente. No sé. A ver. A ver si encuentro... Ha de estar aquí el carbón. Mira, lo está ahí. A ver. ahora de poco a poco hoy estoy empezando muy bien el par de hoy habéis visto hoy no voy a estar repartiendo a todo el mundo podría ser mucho más perfecto todavía sí pero hoy estoy dando dando cera y pudiendo cera a todo el mundo tengo que salir de aquí ya y por dónde voy a salir por aquí caballito este está está estado en esta por ahí el control luego del caballo a veces tío muy tosco sigo pensando que hay cosas de este juego que no me es un juego que está bien pero es muy muy del montón y la vida de mí a mí me queda atascado en tal sitio que me quedaba atascado en el árbol y el caballo tío a la de ropa por supuesto me han dejado sin blanca esos malditos brutos miserables me han quitado la pasta se me había olvidado permíteme darte las gracias me llamo marcus samuel y te lo agradezco de todo corazón me gustaría poder entregarte una recompensa ahora mismo pero me temo que esos ladrones me lo han puesto imposible porque no vienes a verme a la mansión de yokohama te recompensaré gratamente por tu esfuerzo te lo garantizo te estoy diciendo la verdad sabes vale vale a ver aunque me me daría igual jamás he desconfiado de ti ni un segundo estás seguro voy a dudar un poco mira ya decidirá si me consideras un hombre de palabra o no pensaba que los samuráis sabíais lo que hacíais igual os tenía en demasiada estima no 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 vale me suponía la joya negra has conseguido tratado sobre la iluminación vale a ver equipamiento hemos conseguido mucho más de lo que tenemos eh Eh, hostia con estas Me gustan Deficacia de la medicina Defensa de lado derrotado Daño de caer, daño de recibido Que esto de los amuletos es un poco Relativo, tío Algunos que están bien y otros que no tanto Obtención de karma 0,8 Vale, eh Ya me va a participar porque me marca Ah, bueno Tenemos dos puntos Dos puntos Pues a ver en fuerza Este es cuadrado Vale O voy a meter, a ver, espérate aquí Contraataques en el aire Pues está muy bien también Pero Aumenta el número de píldoras que se le ponen cuando se active la recarga automática Tiene que causar los contraataques Esto también puede, que por aquí puede ir muy bien la de esto, eh Taques de carga Aumenta tu salud máxima Aumenta el daño causado cuando Cuanto menor sea tu salud Es que la Todas las ramas que hay por aquí pueden ser buenas Pero claro, al final que decidiese por alguna Aumenta el efecto de los objetos que pretenden tus estadísticas Ah, mira Pues creo que Yo diría que tirar por aquí, eh Bueno Es que esto pide dos y esto pide dos, ¿no? O la de la infligación Ah, no me he equivocado Calla tú, espérate Voy a poner esto Venga, va Vale Arme convertido Punto de habilidad Vale Vamos a ir ahora Ahora sí que yo creo ya que Iremos con la principaleza A pesar de que tengo muchas aquí aún de secundaria Pero Vamos a tirar por lo principal Que esta está donde está, eh Allí hemos dicho Iremos con Con Katsura Pero antes quiero ir a una Vale, tenemos aquí, mira Una botica Una botica Pero bueno, aquí también es verdad que tengo Estos dos, espérate Es que ahí tengo También la tienda Tengo una voz, tío Horrible Vale Eh ¿Dónde era la tienda? Exactamente ¿Cuál he salido? Aquí, vale Si tengo que ir Para abajo Por aquí Así aprovecho Voy a la tienda Y a la herrería ¿Qué va a ser? Crear Es que estos tengo Pero voy a crear Unos cuantos más Creo Por lo menos cuatro Pues claro Flechas Puedo crear Algo más Paras de fusil Algo más No, pocas Esto tengo tres, tres, tres Nada Comprar Dos, tres, dos, tres, tres Tres, tres No, no me hace falta nada aquí Vale Si quieres volver Desmontar A ver Adelante ¿Qué necesitas? Adelante Desmontamos Vamos a hacer lo de Seleccionar varios Que acabamos antes Esta desmonto Esta también Porque no me dice nada Esto, esto, esto Que prácticamente Menos los legendarios Lo voy a desmontar todo Porque no me Esto, esto Esto, esto Y esto Y esto ¿Algo más? Aquí me dejo esto Ah, cari Que conseguí Ola chip Probado Probado en combate Esta es peor Esta desmontó Y esta también Desmontar ¿Algo más? Vale Transferencia Mejorar A ver Puedo reforzar cualquier cosa Depende cómo Al igual si me interesa Pero Es que tampoco Me gastan dos mil y pico Tío Para nada Se sube en total Dos puntos 108, 5 Es que tampoco ¿Qué necesitas? Comprame equipamiento La katana esta Está muy guapa La katana esta Pasa que vale Mucha pasta Tío Vale Pues de momento A ver Objetos No tenemos nada Para vender ¿No? Son regalos Regalos Vale Pues vámonos Hasta luego Hasta luego Maricarmen A ver Vámonos A aquí Aquí sí que puedo hacer Viaje rápido ¿No? Perfecto Vamos a ver Que nos cuentan Los colegas Fue una gran noche ¿Verdad? A ver ¿Dónde fue Harris después? Deberíamos volver A ir tras Harris Para decirle esto Harris está escondido En alguna parte De todos modos Ahora que se ha firmado Ese tratado Matarlo No servirá de nada Harris nunca fue Lo que más te preocupaba ¿Me equivoco? A ti te importaba más La samurai De los barcos negros Supongo que saber El paradero de Harris Te ayudará a encontrar A tu samurai ¿No? Entonces Te recomiendo Que te pases Por la mansión Ahí es donde Los peces gordos Se codean Con los extranjeros En particular Un oficial del Shogunato Yukichi Fukuzawa Ha ido muchas veces Por allí Katsura Y tú Juntos Ya Hola Shinsaku Me alegra verte Al fin por aquí Vayamos directos Al grano ¿Te parece? Te confirmo Que tenemos localizado Al maestro Shoin Lo ha atrapado El demonio rojo Está encarcelado Si queremos salvarlo La única posibilidad Es pasar a la acción Y por suerte Para nosotros Tenemos buenas noticias Por lo visto El clan Mito Tiene una carta Cuyo contenido Obligaría al demonio rojo A retroceder Y si podemos Hacernos con ella Creo que podríamos Conseguir sacar Al maestro Shoin De prisión Pero después Del incidente De Harris Las autoridades Nos tienen muy vigilados Debemos tener Mucho cuidado Para que no se enteren De la existencia De la carta Y ahí es donde Entras tú Quiero que te hagas Con la carta Del clan Mito Y me la traigas Entonces ¿Cuento contigo? Eh Vale Si Yo me encargo Genial Gracias Sé que te estoy pidiendo Un favor muy grande Pero si fuera posible Intenta no derramar sangre Al fin y al cabo No es nuestro enemigo Tenemos un contacto En el puesto de Jodhaya Reúnete con esa persona Cuando estés Vale Misiones de no matar En la misión de no matar Si cumples el objetivo De la misión Sin acabar con ningún enemigo Te se acercompesará Por tu sigilo de piedad Puedes derrotar Los enemigos Sin matarlos Utilizando habilidades De combate sin armas O espadas de madera O sea Pero las puedo complementar Igual Aunque los mate ¿No? ¿Me entiendo? A ver Siempre ¿Qué va a ser? Ah Son estas que vienen aquí Vale Pero Claro No sé Tío 96 Sin problema Gran componentes O de H de madera Cuatro Muchas gracias Me pilla una Por la B Pero es que Vuelve Cuando que Lo veo un poco mierda Esto ¿No? O sea Me ha zomado Doble Este Tú La voy a equipar Por si eso Por si tengo que A ver Y ahora tengo que ir Lo que dice Harry Y buscas pistas Que pueden llevarte A tu hoja gemela Para compresar Mis informadas Para tener información Sobre tu hoja gemela De cambio cultural Pero Entonces Ahí se me marca La historia principal Pues Y que te lo ha puesto De ojo del hogar Pero está súper lejos Tío O sea Al final Luego hay esta misión Creo que hay misiones Que si no las haces Por ejemplo Esta Si no la haces Antes que esta La debes perder ¿Eh? ¿O qué? ¿Dónde me marca La otra ahora? Este cambio cultural Sí Porque Ahora con Taka Vamos a hacer esta Vamos a hacer esto Que no entiendo Muy bien No sé Por qué está Hecho así De esta forma A ver ¿Dónde está este hombre? Aquí dentro Monumento visitado Vale A ver Quiero morir En primavera Bajo los árboles En flor ¿Y tú eres? Mi nombre no es importante Mira dime quién eres Me llamo Yukichi Fukuzawa Soy un samurai De Nakatsu A ver hombre Mientras termino Mis estudios Trabajo para el shogunato Y este de aquí Es Ernst Sato Es un intérprete Británico Un placer Conocerte Fukuzawa Me estaba enseñando Un poco Su maravilloso Idioma Me temo Que no tengo Mucho más Que enseñarte Soy yo Quien tiene Carencias Lingüísticas Tengo que aprender Inglés Dime ¿Qué te trae por aquí? Quiero hablar con Harris ¿El cónsul general Norteamericano Harris? Bueno Espera un momento ¿Qué quieres de él? No sé si estás al tanto Pero el otro día Atentaron contra su vida Como es obvio No voy a dar información Sobre su paradero A un desconocido Mírate Incluso podrías querer Asesinarlo Pues más o menos No me dedico a asesinar A la gente Que nada con uno de sus guardias Usar convencer De forma elocuente Voy a decirle esto Va No pretendo entender Tus razones Fukuzawa Quieres reunirte Con el cónsul ¿No es así? Igual esta persona Podría acompañarte Aunque sea un asesino Si estuvieras ahí Tampoco podría hacer gran cosa Al fin y al cabo Eres un as de la espada Y las artes marciales Muy bien No lo veo del todo claro Pero haré lo que desees El cónsul está en un templo Cerca del puesto de Kanagawa Fukuzawa te mostrará El lugar exacto Espera un momento ¿Entonces no nos acompañas? Han aumentado los ataques A extranjeros en esa zona Prefiero quedarme aquí Sin embargo Tú no tendrás problema alguno Bueno Supongo que tienes razón Voy adelantándome A ver qué tal va todo Nos vemos en el puesto de Kanagawa Vale, muy bien A ver Habla con Yukichi Pero esta no es la otra No entiendo A ver equipamiento No, visión Es esta la visión No Hasta habla con Taka No, no, no Esto no es Hasta aquí Entrecambio cultural Está tomado por saco eso Tú La cosa es mía O sea, bueno Al final Merece la pena ir por allí Porque no tenemos Puntos por ahí Descubiertos Pero es verdad Que estamos a tomar por saco A la izquierda Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer aquí Vamos a coger Antes de nada Voy a poner esto aquí Estoy en dirección contraria Ya viva A ver, para allá Así desblocaré El standart de aquí Ah, vale Esto es el dojo Ok Básicamente vengo Solo para Alzar el standart Aquí No pone nada más Ok A ver Vale Y ahora viene el momento De irme hasta allí Está tomado por saco Esto, eh Tío O sea, me tiene que cruzar Todo esto Casi que me salía Me salí desde aquí Es catarro De todo Que se encuentra A nivel 12 Eso, tú Es curioso Porque Hay como Misiones De distintos niveles Super Diferentes Que no tienen Ningún parecido Al nivel O sea Nivel 7, 8 Y otras del 12, 13, 14 ¿Me entiendes? En plan Vale Vamos para allá Está demasiado lejos, eh Esto es una locura Hay que Ir Con el caballito A ver Eso, ¿quién es? No, ni delante Eso debe ser alguien Tú Hostia, pero yo no sabía Que en tu mismo mundo Podías llegar a ver A otro jugador ¿De verdad? ¡Oh! Oh No creo que fuera del juego, ¿no? Porque tenía el nombre En plan Ahora me he quedado Un poco parado A ver Ok, aquí Da todo esto Aquí está Nivel 7 También es un nivel 7 Pero Digo, no habrá Ningún Con el camino Digo yo que habrá Una zona Para poder Descubrir Aquí hay esto No, eh A ver Bueno, pero aquí Voy bastante bien Pero Ahí hay un gato Está todo lado, eh El gato Voy a ir a campo otra vez Pero aquí Ya estoy Ya estoy viendo algo, eh Templo ¡Volva! Ahí Yo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ha muerto por el menino dios que guapo de un destrozo le he metido a este si pero a todo esto aquí para que si hay para algo o no luego me doy cuenta que encuentro templos de estos cosas de estas que no hay nada no hay tesoros, no hay nada entonces que hay aquí mata a los enemigos para nada o que no me entra la cabeza hay una cuerda ahí entiendo que se puede subir aquí arriba pero por donde no veo ningún ningún gancho ni nada ahí, ahí, ahí lo estoy viendo que dios, que están bien podrían poner más de un gancho de estos de todas formas creo que aquí arriba lo único que puede haber es un tesoro porque no he visto ninguna marca de si que estoy viendo a ver aquí ah mira aquí hay uno y aquí también pero hay una zona de orden público vale vamos a ir aquí te pone aquí un estandarte aquí en vez de ponerlo ahí en el sitio ese te lo pone aquí tras afuera el otro sitio marcado ahí ok donde va el caballo se le va la pinza al caballito y eso debe ser puede ser que sea eso aquí hay algún pulverizado malísimo tío técnicamente el juego ya digo que está muy mal hecho muy mal hecho y ya digo podrán decirlo esto que es vale aquí está lleno de enemigos que no se meta aquí dentro que no quiero pelear con un montón de ahora de nivel 10 aquí hay humo aquí hay un muerto ¿por qué? ¿cómo? imagina que se levanta ahora me ataca esto qué guapo esto está para allá pues esto es grande acaba con todos los enemigos podés macho ¿vale? vale no 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 me ha cañado cabrón a ver cofre libro extranjero what the fuck es eso tío botas de botones de busca vidas hostia que bueno y dónde está que queda aquí no joder yos oh 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 ah o oh 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 o oh 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 eso es para que salte desde allí y hay un gato de hecho y para que llegues hasta esa isla por aquí hay un gatito de hecho es curioso la de cosas que tiene este juego parece muy simple a pesar de que tengo un mundo abierto muy grande pero estoy viendo por aquí mira canagawa la tontería hemos llegado rápido me sabéis ir más lejos del sitio es verdad que la distancia en el mapa la ves y dices hostias pero luego realmente no está tan lejos monumento visitado puesto de canagawa a ver hablemos con este hay que andarse con cuidado este lugar es más peligroso de lo que pensaba se me ha informado de que el cónsul estaba en el templo de hongakuji pero por lo que veo ahora está en manos de las fuerzas expulsionistas no había ni rastro de harris seguimos en la pista entendido sería una tragedia que llegara a ocurrirle algo en marcha el templo de hongakuji se construyó hace aproximadamente 600 años sin embargo los estadounidenses lo han reconvertido desde que les abrimos nuestras puertas ya sea por brotes de cólera o por los ataques de quienes desean el golpe se calla ¿sabes? ese cadáver parece un habitante de la zona están de verdad las fuerzas antiextranjeras atacando a sus propios compatriotas una cosa es odiar a occidente pero esto es violencia gratuita porque a estos desgraciados les repugna tanto todo lo que no conocen mucho me temo que la razón y el entendimiento estén mucho más presentes en la sociedad occidental que en nuestra querida patria volviendo a lo que nos concierne si el cónsul ha conseguido huir del templo seguramente siga por aquí cerca ¿no crees? no cabe duda de que le persiguen samuráis expulsionistas aunque matarlo no serviría de nada a estas alturas sea como sea hay que encontrar el escondite del cónsul entendido muy bien no me cabe duda de que sus perseguidores estarán que echan humo vamos a husmear un poco por ahí a ver si podemos encontrar alguna pista sobre el paradero del cónsul Harris vale o sea es una misión como tal vamos allá a ver hostia no me he fijado en que es ya de niña ah vamos con ellos dos mira esa unión el otro también vale pero otros enemigos formidables a ver ariados imposible unirse tengo como tal al gonzo este vale vale y el otro que viene conmigo en la misión claro vestido para el de Harris pero ponía que no tenía que matar enemigos ¿no? o que es que claro a ver un momento le voy a poner esta ¿no? no pa' oscuro yo los mato Es un flujo esto, ¿eh? Hay algunos pitos sospechosos aquí Pero mi rastro del cónsul Harris Dice, ¿para qué? ¿para qué voy a...? Voy en plan... Maricona, maricona En plan de esto Pero os cargo a totas por saco, tío ¿Quieres bailar? En práctica Es dejo y una parte de esta espada este es el gonzo me asustaba, que hace este saltando de golpe ¿no me deja esto? ¿está cerca de la zona? ¿dónde es? hay uno aquí arriba, ahí hay uno, no se ha enterado ¿qué hace esta sitio? muy bien no se ha enterado que estamos aquí necesita que le envíen un un correo vale, esto por aquí sigamos con la búsqueda de estos a ver, me marca como tal ahí ¿es para ver, Harris? ¿no, ¿no, dirías? que maldito yo estoy cuando se mueve el personaje dios oye estoy destrozando a todos puedo subir aquí arriba y tal vez también se nota que tengo mucho más hago mucho más daño que haces ahí maldita guía de este juego y aquí debe haber otro seguro aquí hay otro que no se ha enterado yo creo de la película dónde está el que queda está en algún tejado no me dan cuenta dónde está qué falta está en la entrada no lo he visto dónde está dónde está no lo veo es que se lo oye por aquí pero es como en plan no sé dónde está aquí con el tesoro aquí tampoco hay rastro de él bueno no podemos rendirnos qué gracioso el maldito juego este lo de hecho probando ojo ojo la arma que he conseguido hostia chaval ahora sí que la hemos liado ya ahora que acabo de conseguir pedazo katana que he conseguido a ver voy a hacer una cosa vale falta eso esto y ya estaré aquí hay un comerciante aquí hay uno de estos no tengas prisa tómate tu tiempo crear crear vale tengo ya esto creado por supuesto por supuesto hay un montón de cosas para mejorar realmente hay que entrar aquí vale usted es este ah es él ¿no? sí ¿cómo has entrado aquí? no vas a parar con eso ¿seré el hombre? lo primero es hacerlo veo que cuentas con ventajas te crees muy fuerte ahora toca arreglar otra ayudita ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Va por saco! Entre los dos, si le acorralan, lo destrozan, ¿eh? Pero este no es el cónsul, ¿eh? Este es un dedo formidable. No tengo ni idea de quién eres, pero no pienso permitir que le pongas un dedo encima. Un momento. ¿Eres Jules Brunette? El oficial francés. Soy yo, Yukichi Fukuzawa. Sí, me acuerdo de ti. O sea, lo conoce. ¿Pero qué haces aquí? El señor Sato me ha pedido que venga a hablar con el cónsul. ¿Está por aquí? No temas, cónsul. Son aliados. Ah, o sea, estaba por ahí escondido, cabrón. Se lo agradezco, buen señor. ¿Dónde estaría yo sin los franceses? ¿Pero qué narices? ¿Cómo es que sigues con vida? Ya estoy empezando a hartarme de tanto acoso. ¿Dónde está la saborea que te protegía en el consulado? Ah, ¿te refieres a la otra guardaespaldas que no pudo matarte? Supongamos que os he visto a los dos teniendo una pequeña charla. ¿Qué te parece esto? Tú te encargas de unas cuantas alimañas por mí... ...y yo te cuento lo que sé. ¿Qué cal? Nos atacó una banda de ladrones y nos obligaron a abandonar el templo. Hasta que alguien acabe con ellos. Estamos aquí atrapados. No tiene sentido luchar con todos y cada uno de ellos. Te propongo unirme a ti y a Fukuzawa para acabar con su líder. Con él fuera de juego. Sus esbirros desaparecerán. No son más que chusma. Y si a mí no me pasa nada... ...te contaré todo lo que sé sobre la samurai del consulado. ¿Qué? ¿Trato hecho? Muy bien. Pero para no llamar la atención... ...debemos irnos de uno en uno. Nos veremos en la colina desde la que se ve el templo. Vale, pues ya hemos terminado con esta misión. Imagino. Sí, misión cumplida. Seguir la pista de Harris. Pero es como que la misión continúa. Cada intercambio cultural. Bueno, lo dejaremos ya aquí, gente. Hemos subido el nivel. A ver qué podemos subir. Tenemos tres puntos. Es que ya empezamos a conseguir muchos. Es que los ataques de carga no me convencen. Se activa mantener. Y ahora mientras te enfrentas a un enemigo al que se le pueden asestar golpes críticos. En esta maniobra garantiza la muerte y aterroriza a los enemigos cercanos. Hostia, esto es bueno. O sea... ¿Sabes que a veces podemos hacer lo del crítico? Y no siempre los matamos porque tienen mucha vida. De esta forma te aseguras. Y encima lo que haces es aterrorizar a los enemigos cercanos. Eso está bien. Voy a meter esto. ¿Vale? Y nada. De lo demás de momento, pues... Lo dejamos así. Y punto. Ya más o menos, como digo, antes de avanzar con el próximo capítulo y la historia. Seguramente que fuera de grabación completaré cositas secundarias que hay por aquí. Como estas de aquí. Para ir más que nada leveando un poco y consiguiendo mejor equipamiento. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado, gente. Espero que le deis mucho apoyo. Como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. 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 Chao.